Atención miembros de la industria de cannabis medicinal, queremos dejarles saber que la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal acaba de eliminar la moratoria expedida a razón de el huracán María Irma, así que todas las personas, ya sean pacientes, dueños de establecimientos o los que trabajan en la industria con las licencias ocupacionales, tienen hasta el 14 de mayo para renovar sus licencias. Nosotros en Puerto Rico Liga de Marihuana estamos para ayudarle, así que si usted necesita renovar su licencia de establecimiento, licencia de paciente o licencia ocupacional en Puerto Rico Liga de Marihuana, estamos a su orden.